La hermosa manavita Virginia Limonji, Miss Ecuador 2018, está lista para representarnos en el Miss Universo que se realizará en Bangkok, Tailandia, este diciembre próximo. Hoy por la mañana brindó una rueda de prensa, en donde no solo deslumbró con su belleza, también desfiló con el traje típico que llevará a Asia, que representa a la Amazonía ecuatoriana. Yo voy con orgullo, con felicidad, con una mezcla de emociones, amor, realmente ha sido algo que me ha conmovido mucho el apoyo que he tenido, todas las cosas que se han presentado en mi vida, y estoy muy agradecida por ello, con la organización, con la gente que me sigue, con ustedes, los medios, por siempre estar ahí, ayudándome a promover, porque sin ustedes también esto no sería posible. ¿Estás consciente de que eres una de las favoritas de Latinoamérica, de Sudamérica, y que sabes que mucha gente te conoce a nivel internacional? Más que todo estoy consciente de que tengo el apoyo, eso es lo que se ve reflejado en lo que usted me acaba de decir, porque si no tuviera el apoyo no fuera la Virginia que soy ahora, Ecuador no sonar a nivel internacional, pero esto es un trabajo a puerta cerrada, ahí es cuando se gana la corona, no realmente por quién postea más, por cuántos likes tiene, por cuántos seguidores, que si la cuenta es verificada, como se lo comentaba a muchos de mis seguidores, eso realmente no importa mucho, porque muchas veces llegan al top chicas que uno no se esperaba, la competencia es a puerta cerrada y con los jueces en la noche final, la preliminar, y para eso ya estoy preparada. Virginia, Ángela Ponce, ¿la ves como una competencia? Mira, yo antes de ver a una persona como hombre o mujer, la veo como persona, lamentablemente creo que para hacer escuchar tu voz tienes que pasar por muchas piedras y obstáculos, que es eso lo que ella está pasando ahora, pero yo creo que estamos en el siglo XXI, creo que debemos de incluirnos un poco más en todo, y como le decía, no ser inclusivos en una cosa y no en otra, pero para generar un cambio siempre se necesita una revolución, y eso es lo que ella está causando, y la admiro y la aplaudo, porque ella sigue parada firmemente por la causa que ella quiere pelear, por la causa que ha vivido durante años, y que muchas personas viven y no pueden comunicarlos. Hay mucha gente que hace un meme donde están las dos juntas esperando el veredicto final, imagínate que lleguen a la recta final, ¿cómo sería para ti eso? Ay, igual, de nervioso, como te dije, es más algo propio, no estoy compitiendo, ah, porque si ella es transexual o no, imagínate que otra chica sea musulmana, porque yo también no veo a nadie diciendo, ay, oye, Virginia, ¿cómo te sentirías si la otra chica que es musulmana me sentiría igual? Y de hecho yo dije siempre, la quiero conocer porque quiero saber qué la motivó a enfrentarse con la mitad de todo el mundo en esto que es camino al mismo universo, y eso es algo digno de mirar de cualquier persona. Están por orden alfabético muy cerquita, o sea, a lo mejor te toca compartir el cuarto con ella. Capaz que sí, le dije, le dije a mi directora, si usted puede, póngame con ella, no tengo problema, yo sí, no, creo que al viajar, me ayudó mucho a abrir mi mente y las opiniones que tengo respecto a muchísimos temas. Vamos ya a ese ensayo de cómo eras, Virginia Limongi, Ecuador, ahora dele, con esa fuerza que tenemos los manaditas. Virginia Limongi, 24, Ecuador. Para Teleamazonas, Wynn Mendoza.